¿Qué tal cabrones? Saludos a todos, aquí es Kroos Saludando a esta pinche comunidad chingona de este puto canal de mierda Estoy haciendo este puto video de una manera sencilla y rápida Para anunciarles unas cuantas cosillas que... De hecho hasta tengo aquí apuntadas en una puta libreta para que no se me olviden cabrones Número 1, que puta madre ha pasado con los chingados casteos He recibido putos mensajes en todos lados Y quiero comunicar que dejaré de castear juegos de StarCraft Para castear solamente en las mañanas Así es, subiré los casteos únicamente durante las mañanas empezando el puto lunes Así que creo que es una muy buena posición de poner los juegos Ya que varios cabrones me dijeron que les gusta iniciar los días así La mamada diciendo que va mucho mejor en las mañanas Así que a partir de lunes en la mañana estará el primer casteo Y pues bueno, ese desmadre va a continuar así que no pasa nada Últimamente solamente he estado haciendo otras chingaderas que comunicaré en un momento Al igual que traer nuevas ideas He estado igual organizando mejor mis cosas, todo el desmadre Aquí va la segunda Pronto van a ver el final de Resident Evil 3 aquí en Youtube Se terminó De hecho el día domingo pondré el gran final aquí Y eso significa que pues ahora no hay juego que jugar Porque pues ese es el que Número 3 Resident Evil No estaría jugando el 4 Al menos que llegase a ganar la votación Estuve haciendo una votación de cuál será el siguiente juego Que jugará en la comunidad maldita Así que si quieres tú votar Y les digo esta madre Porque hay muchos cabrones que luego han visto en los comentarios Puro Resident Evil, puro Resident Evil Pues cabrón que es otra madre Vota para ver cuál juego Hay muchos juegos chingones cabrón Demasiados De hecho pondré aquí la encuesta rápidamente Y pues ahí se ve Silent Hill 4 va ganando con 103 votos Boom Obviamente el nuevo va ganando con Bueno va en segundo lugar 70 personas Continuar la saga de Resident Evil 16 Y pues hay varias opciones Si quieres unirte Dejaré el link en la puta descripción Para que te unas a la que me maldita Y hagas tu votación Igual tú puedes agregar una opción Y pues A lo mejor no estaré comenzando Hasta la próxima semana Tomaré esta semana de Libre Para organizar todas las demás cosas Que estoy haciendo Así que la próxima semana oficial Se iniciaría cualquier juego Que llegue a ganar Y tú quieres agregar a uno O quieres votar Ve y vota Y jugaré el que más votos tenga Todos los juegos son chingones De mi parte Ojalá el que sea Que ahorita estuviera jugando Last of Us 2 Pero el juego obviamente Se atrasó Y pues Ni modo Así que Únanse la croma maldita Y voten Para cuál va a ser El siguiente juego Del Infancia Gamer Ahora ¿Por qué tan importante es esto? Es porque He decidido Comenzar a hacer igual Algunos streams Aquí en Youtube En este canal Los lunes Será stream Aquí en Youtube Y será el episodio Inicial O la continuación En los que nos quedemos En la sección de Infancia Gamer Solamente los lunes Así que el lunes Tocará stream aquí Y jugaré Ya sea por ejemplo El próximo lunes Oficialmente tocará Stream de Silent Hill Si llega a ganar O Doom Si llega a ganar Primero Y Márdes y miércoles Lo haré por Twitch Así que Los lunes Va a ser stream Aquí en Youtube En este puto canal De la sección De Infancia Gamer Pero Los viernes Todos los putos viernes O al menos La mayoría de los viernes Va a ser stream De Starcraft 2 Ladder Aquí en este puto canal Solamente los viernes Y solamente por Youtube No haré stream De Starcraft por Twitch Al menos que llegue a ser El coliseo De Starcrafters También me dieron Una sugerencia De que Tornara a los coliseos Un sábado Twitch Un sábado Youtube Lo tomaré en cuenta Pero por el momento No pienso jugar Starcraft Ladder En Twitch Solamente en Youtube Y solamente los viernes Así que esperen Esos streams De Starcraft Ladder Solamente por Youtube Estaré leyendo aquí El chat En Youtube Nada más Así que Toca los viernes Es una de las cosas Al igual que Durante las tardes Estaré subiendo Las repeticiones De la segunda Y tercera parte De los gameplays De Infancia Gamer Y uno que otro Gameplay de Starcraft También Así que tenemos Full Las mañanas Casteos Las tardes Prácticamente gameplays Así nos vamos Las mañanas Van a ser casteos Las tardes Van a ser gameplays Ya sea de Starcraft 2 Los gameplays de Infancia Gamer O putos streams En vivo Así que En resumen Así nos llevamos Am Casteos PM Gameplays Y pues Finalmente Cabrones Solo así que Solamente agradecer Todos puto apoyo De este Un puto desmadre Últimamente he estado Iniciando también Otros desmadre de contenido Ustedes saben que No solamente Quiero Starcraft O juego de Starcraft Igual hay otras putas secciones Que pues Últimamente he estado Bastante activo Quiero Muchas luego Cabrones me preguntan Donde están Los desmadres De De Plática de cabrones O La hora maldita Y pues igual Les dejo estos putos canales El de los Plática de cabrones Son puros pinches consejos Obviamente Aquí me pongo muy serio Hablando de Relaciones De dinero De cosas sociales Un desmadre Plática de cabrones Ahora el Nuevo proyecto Cargando fierros Estoy aquí haciendo ejercicio Con videos en casa Bastante Recomendado Cabrones Y les interesa Ese puto contenido Tienen que Checar este puto desmadre Estoy usando ahí Cubetas Con agua Obviamente Así que Se pone bastante intenso Señores Bastante intenso Quiero Lograr Regresar Un gran cambio Físico Brutalmente Así que Estoy aquí Haciendo contenido Ahora en casa De hecho estoy a punto De hacer stream Entregando piernas Si les interesa Este contenido Señores Suscribanse a este puto Canal de cargando fierros Estamos de vuelta Creando contenido ahí También El canal de la hora Maldita Hay cabrones Que les interesa mucho El desmadre Conspiración Paranormal Últimamente También Experiencias Gore Suscribanse a este puto canal Está separado el puto contenido Así que Este Bueno no quiero ver esas mierdas Ahorita No va a dar miedo Así que señores Así está el desmadre Voy a antes de este canal Les cross Y pues de ahí en fuera Señores Unas a la comuna Maldita Voten Hagan su puta votación Ya que va a ser el juego Que se va a elegir Y pues Eso sería todo señores O por cierto Síganme en pinche Instagram Últimamente estoy muy activo En Instagram Poniendo muchas Pinches historias Demasiadas Así que Estoy muy activo En Instagram Dependiendo lo que vaya a ser Ya sea en un en vivo Por Twitch Por Youtube Lo que sea Siempre hago Una historia en Instagram Para informar Cabrones Así que De ahí en fuera Puta madre Señores Brutal Chingón por el apoyo Nos vemos el lunes Con esos casteos En las mañanas Las tardes Van a ser gameplays Ya sea de Se vienen los streams Cabrón De puta Starcraft Sé que aquí en Youtube Aman puta Starcraft Y les daré el puta stream De las tardes Después de todo el puta análisis De ver Cuántos gameplays A la semana De la mamada Surgieron esas putas ideas Díganme en los comentarios Que opinan En resumen Van a ser como dos videos Gameplay Más el stream de gameplays De pinche Starcraft Ladder 2 Y Nuevamente los otros putos Tres días De Los Gameplays De puta infancia gamer Un día Ahí toca también el coliseo Así que un desmadre Se viene un nuevo orden Para este puto canal Siempre estoy pensando Cómo sean las cosas Más eficiente Más brutal Más cabronas Así que señores Según por el puto apoyo Y nos vemos En donde quiera Que me sigas Yigis En la puta madre Pensé que iba a terminar el video A la verga